¿Qué es? ¿Qué es? Que alguien me ayude ¿Qué? ¿Por qué día haces? ¡Ayúdame! ¡No! ¡No! Hola Jeff Si estás oyendo esto, significa que la confrontación que tanto soñaste Finalmente se está dando ¡Haz algo! En tu cabeza hay una cifra El símbolo del cambio de tu vida El símbolo de la muerte Y te lo presento ahora Como un simple ser humano Él es Timothy Young Tiene 27 años Era estudiante de medicina con un padre y una madre iguales a ti Un hombre cuya vida también cambió el día que murió tu hijo ¿Tú crees que no pagó por ese error? Y ahora es tu oportunidad de hacerlo pagar El aparato al que está conectado Es mi favorito Lo llamo el tormento El cuerpo humano es una creación milagrosa Imagina que tanto se retorce el brazo Este aparato comenzará a retorcerlo Existe la posibilidad de que viva pero con tu ayuda A la izquierda hay una caja Detrás de la caja hay una llave Está atada al gatillo de la pistola La pregunta que tendrás que hacerte es esta ¿Estás deseoso? Por favor, ayúdame De dispararle Al hombre que mató a tu hijo Trata a los demás como quieres que te traten a ti Si se aplica aquí, Jeff Es tu elección ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Eres un criminal? Quise matarlo todos los días Por tres años Quería matarte a ti Sí, tal vez lo soy De acuerdo Aguanta, hijo Oh no Oh no ¡Ah! 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 Tengo la llave. ¡Ah! 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 ¡ ¡No! ¡Maldito seas! ¡Suscríbete al canal!